Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de anunciar un bombazo en nuestro querido Barça y decían que el Chelsea nos iba a quitar el fichaje de Jules Koundé Pues bien, que sigan poniendo pegas con Marcos Alonso y Azpilicueta El Barça acaba de dar un golpe letal al Chelsea de Thomas Tuchel Noticia de última hora, el Barça cierra el fichaje de Jules Koundé para las siguientes cuatro temporadas El Barça va a pagar por el crack francés, uno de los mejores centrales del mundo 50 millones más 10 en variables Se va a anunciar el fichaje entre hoy y mañana de manera oficial Repito, el Barça ha dado un golpe sobre la mesa y ha cerrado el fichaje de Jules Koundé para las siguientes cuatro temporadas Sin lugar a dudas, es la mejor noticia, una de las mejores noticias de este tremendo mercado veraniego culé Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!